Hola amigos, en esta oportunidad vamos a conversar sobre el pensamiento filosófico de San Buenaventura. San Buenaventura nació en el año 1217 o 1218. Fue un representante de la línea platónica agustiniana y continuador de San Anselmo. Llegó a ser general de la orden franciscana. Murió el 15 de julio de 1274. Ahora conversaremos sobre su pensamiento filosófico. San Buenaventura sostiene la teoría de la iluminación divina, que se realiza a través del ejemplarismo, según la cual en la mente de Dios se encuentran los ejemplares o ideas de las cosas. Tales ideas regulan o iluminan la mente humana, capacitándola para que aprenda las esencias inmutables en las cosas cambiantes y mutables. San Buenaventura postula el ileformismo universal, según la cual, también los seres espirituales son seres compuestos de materia y forma, pero esta materia espiritual es incorruptible e inextensa, pura potencialidad. También afirma que existen las razones seminales, según la cual, la materia no es pura potencia pasiva, receptiva, sino también activa, y determina la aparición de la forma. Asimismo, San Buenaventura sostiene la pluralidad de formas sustanciales en cada cuerpo. Por ejemplo, en el hombre existe la sustancia material y espiritual. También considera la imposibilidad de una creación ab a eterno, es decir, niega la eternidad del mundo. Finalmente, San Buenaventura postula la primacía de la voluntad sobre el entendimiento, ya que considera que el peldaño más alto es la voluntad, que mediante el amor se une a Dios, superando así al intelecto. Entre sus obras principales figura Itinerarium Mentis in Deum. Bueno amigos, este es un resumen sobre el pensamiento filosófico de San Buenaventura. Si te gustó este video dale click en me gusta. Nos encontraremos en un siguiente video. Hasta pronto.